Vengan somos Quintinita, empecemos a la quinta y arriba Cholupeta Vengan somos Quintinita, vamos a la quinta y arriba Cholupeta Mi gran papá, si tú eres Quintinita, todo el mundo la mano pa' arriba Si tú eres Quintinita, la bandera te damos parao Parao, parao, y la quinta y arriba vamos ganar Y la quinta y arriba vamos ganar Y la papá Vota por yo, por yo Porque vamos a ganar Vota por yo, por yo Porque vamos a ganar Porque por yo Y la papá